¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta videoinformación. Y el dedazo inmobiliario se terminó por concretar ya en la Ciudad de México. Todavía la semana pasada el Frente Amplio pues dio a conocer que su candidato para la Ciudad de México iba a ser el alcalde de la Benito Juárez Santiago Taboada. Pero pues él es el que precisamente está inmiscuido en este cártel inmobiliario siendo investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México de la cual tanto acusan a Ernestina Godoy que no le quieren dar obviamente su ratificación. ¿Y qué es lo que están haciendo entonces? Porque recordemos que todavía ese mismo día que se dio a conocer la candidatura ya oficial del Frente Amplio de Santiago Taboada el propio PRI lanzó un comunicado en el que mostraba que ellos no habían elegido a nadie y que todavía iban a mandar sus propuestas. Más tardó Alito en mandar ese comunicado que en lo que ya se bajó de la contienda de fea forma a Adrián Rubalcaba. Y a través de este tuit imagínense dio a conocer esta información conforme a la convocatoria correspondiente. Pues ¿cuál convocatoria? Porque la verdad es que al final de cuentas terminó siendo un dedazo. El órgano de gobierno de la coalición ha determinado que Santiago Taboada logró el consenso unánime de los integrantes de esa instancia convirtiéndose en el precandidato de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mi reconocimiento y felicitación vamos a trabajar juntos con la firme convicción de devolverle a la capital del país la grandeza que merece. Va por la Ciudad de México y aquí con la foto miren todos felices. ¿Por qué? Porque están obviamente jugando con las fichas que tienen para pues lanzar a sus candidatos. ¿Qué es lo que estarían buscando con poner a Santiago Taboada cuando de verdad es un perfil nefasto? Es un perfil de verdad netamente perdedor. ¿Cómo se les ocurre a estos tres ineptos poner a alguien que tiene que estar señalado de un delito de atentar prácticamente contra vidas humanas? Pues todo esto que les digo obviamente causó la furia de Adrián Rubalcaba quien desde ayer está despotricando en contra de Alito Moreno y no es para menos pero así como en su momento lo dio a conocer Miguel Ángel Osorio ya se bajó también Alejandro Murat apenas el día de ayer ya se bajó Claudia Ruiz Macié ya se fue también Dulce María Sauri en fin y cada vez que pasa más tiempo antes de llegar todavía imagínense a las elecciones del 2024 cuántos más se van a bajar del PRI porque saben que ya ese barco se está hundiendo o más bien Alito lo está hundiendo lo que le molestó a Adrián Rubalcaba que es obviamente no sé si él podría ser un buen perfil pero si algo tengo claro es que no es un alcalde que se haya escuchado mucho al menos en el territorio nacional no pero pues yo podría pensar que eso quizás puede ser algo positivo en estos momentos para alguien de la oposición que no tienen ninguna oportunidad de contender para para puestos de elección popular pero Adrián Rubalcaba pareciera no pareciera es la impresión que da pero que ya le hayan notificado mira que se bajaron que lo bajaron a la mala por acuerdos de Alito con los otros dirigentes y que te informen por whatsapp pues obviamente eso no es de gente profesional y lo mismo hizo con Beatriz Paredes recuerden cómo le avisó cómo se enteró Beatriz Paredes por una entrevista que dio Alito Moreno a los medios de comunicación a las afueras de la sede del PRI ni siquiera se tomó la molestia de avisarle a Beatriz Paredes que la habían bajado pues todo esto obviamente y que le ha mentido a todos y por fin otro priista se acaba de dar cuenta que Alito Moreno es lo peor de la política mexicana y vean nada más escuchen nada más lo que dijo en esta conferencia de prensa que acaba de dar en donde anuncia al igual que Alejandro Murat la renuncia al PRI de manera irrevocable se está cayendo el PRI a pedazos como ustedes saben el día de ayer se hizo un acuerdo cupular en donde se determinó desaparecer un método que se había pactado para poder definir la candidatura a la Ciudad de México pues la razón por la que se decidió no invitarme a las mesas de negociación es que las encuestas presentadas dentro del proceso de selección de candidato me marcaban en primer lugar de las encuestas y creo que esto les hubiera complicado la posibilidad de darle cumplimiento a los intereses particulares de los partidos políticos en específico del PRI el presidente Alejandro Moreno tuvo la atención de mandarme un whatsapp para decirme que lamentablemente no había podido seguir luchando para que yo encabezara la propuesta en la Ciudad de México que se había hecho una serie de mediciones y que habían llegado una serie de acuerdos para la ciudad pero que mis compañeros y mi liderazgo no quería descobijar fin del comunicado posteriormente si es necesario les compartiré la información de esta conversación de esta conversación de whatsapp y minutos después pocos minutos después publicó su tweet donde ya habían tomado una definición cuando alcancé a leer la información a través de los medios de comunicación tuvimos una conversación el presidente Alejandro Moreno y yo por teléfono en donde lo que caracterizó esa conversación fue mi reclamo fuerte contundente y posteriormente como hay personas que no les gusta que se les diga lo que es la realidad y al manifestarle mi sentir se llenó de insultos la llamada de agresiones y señalamientos que desde mi punto de vista son muy delicados y que posteriormente estaré también comentando quiero decir que nos quejábamos de lo que pasó en Moreno se argumentaba que en la alianza había democracia y aquí está pasando exactamente lo mismo el agravio no solamente me impacta a mí le impacta a la sociedad esta alianza había venido presumiendo que no tenían estas formas de tomar decisiones pedí en reiteradas ocasiones a la dirigencia de mi partido que me acompañaran en las decisiones de poder saber cómo venían caminando las negociaciones siempre recibí del presidente Alejandro Moreno el dicho de vamos con todo este es un frente democrático no te vas a bajar vas arriba de las encuestas dicho de su propia voz posteriormente le le escribí a Xochitl Galvez a la cual ya le había escrito durante la tarde toda vez que el presidente Alejandro Moreno días anteriores me había manifestado de que quien tenía la intención de que no fuera un proceso democrático y abierto era la propia candidata a la presidencia y que eso le preocupaba porque lo estaba presionando la estaba presionando acción nacional de que sacara ya un candidato y la respuesta de Xochitl Galvez fue yo no estoy metiendo las manos es un tema de los partidos y el día de hoy me pidió que si podía recibirle una llamada a lo que le manifesté a través de un mensaje whatsapp que mis respetos que le deja le deseaba la mejor de las suertes y que no entendía el porqué de su determinación toda vez que yo era un candidato con las manos limpias sin acusaciones sin señalamientos y que además encabezaba las encuestas a Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación Alejandro no tienes palabra ha sido irresponsable lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste el mandarme un mensaje de whatsapp no merece el respeto que hoy te tiene como diputado porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la ciudad de méxico me pediste a mí ya la actual dirigencia de la ciudad que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos hoy tienes ese fuero ese cargo gracias al liderazgo de los de los actores políticos de la ciudad y en especial y como tú lo sabes el que más aporta para tu partido en la ciudad sea madreán rubalcaba solamente el 23 por ciento de los votos del pri de la ciudad emanan de mi alcaldía y sabes que mi liderazgo no solamente es en cuajimalpa alejandro te deseo el mejor de los éxitos espero que la negociación que hiciste la disfrutes y como te dije no quiero ningún premio de consolación me dijiste que lo anotabas con puntualidad hermano desde aquí te digo la política se hace con honestidad y con responsabilidad a los demás partidos les digo no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé en algún momento a través de la candidatura de xochitl galvez como ella lo dijo no tendría ni rateros ni pendejos ni huevones y bueno lamentablemente pues esto sin duda me parece que queda en duda sería cuánto lo que yo tendría que informar vaya que le tiró con todo al hito y al frente amplio porque aquí lo que está diciendo es que está dejando claro que santiago tabuada efectivamente tiene vínculos con el crimen y por eso está metido hasta el cuello con el cártel inmobiliario por eso pues sí es obvio que quieran poner a santiago tabuada porque lo quieren proteger porque seguramente están ahí involucrados quién sabe cuántos personajes de la clase política que pertenece al frente amplio por méxico que seguramente están queriendo tapar las cochinadas que han conseguido con este cártel inmobiliario por eso es la urgencia que tienen de poner o de imponer a santiago tabuada como el próximo aspirante a la ciudad de méxico del frente amplio opositor pero miren escuchen porque esto lo declaró también ayer adrián rubalcaba en donde dejó en claro pues muy molesto que cuál era quizás la molestia de los dirigentes de los partidos políticos con él será que es porque él a lo mejor no era como ellos que discutía y que atacaba y arremetía contra los gobiernos de claudia sheinbaum o de el presidente andrés manuel pues miren tan no se está quedando callado que adrián rubalcaba esto fue lo que declaró y podría ser también esta una de las razones por la que lo están queriendo bajar la molestia de algunos cuantos ha sido mi buena coordinación con el gobierno y hay algo que se nos olvida y es que los buenos gobernantes no gobiernan para los partidos gobiernan para la gente y en el momento que se acaban los procesos democráticos nosotros estamos con la responsabilidad de darle resultados a la ciudadanía si la molestia es que yo no salgo a hablar mal de andrés manuel que yo no salgo a denostar a insultar a la jefa de gobierno que tengo una amistad estrecha con omar garcía jarfuch que tengo una amistad con clara brugada con todos los alcaldes de oposición tengo una buena relación en donde en las diferentes alcaldías que he estado recorriendo me recibe el personal de la alcaldía para decirme que qué se me ofrece si ese es el problema pues entonces qué gobierno queremos si ese es el enojo de los de mi propia alianza pues qué queremos y vean precisamente cómo es que lo que dice adrián rubalcaba me parece muy cierto pues todos los gobernantes que han digamos trabajado pues de manera coordinada con el gobierno federal en este caso con amlo pues los han tachado de traidores ahí vemos alejandro murat no se peleó con el presidente al contrario todavía no hemos visto por ejemplo alejandro vila y espanista vamos a ver si en estas elecciones cuando pierda acción nacional yucatán enseguida en nada sincronizado todos van a salir a decir que mauricio vila entregó yucatán a morena ese es el común denominador lo mismo pasó en estado de méxico en oaxaca por decir nada más unos cuantos pero pues esto lo que dije dejen claro y con lo que acaba de confirmar adrián rubalcaba es que pues si alito moreno el peor dirigente que ha tenido el pri pues ha perdido prácticamente todas las gubernaturas que han estado bajo su mandato además de una fuga masiva de militantes pero lo más increíble es que tanto personas que son de reciente ingreso al pri como los dinosaurios y además entregó por completo las candidaturas presidenciales y la ciudad de méxico así que pues este es el panorama que tenemos adrián rubalcaba se va ya renunció al pri en esta semana va a informar a qué partido se va a integrar ha dicho que no con morena pero pues vamos a ver a dónde se va yo pienso que puede ser una posibilidad que si se termine yendo pues si ha tenido una buena relación dice él con los gobiernos morenistas o si se suma con dante delgado para buscar la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico si es que todavía están en esa posibilidad así que amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta video información los invito a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita si el vídeo les gusta apóyennos con su like compartan el vídeo en sus redes sociales y escriban sus comentarios sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo